Salida es negativa, está colgando el símbolo de seguridad Paracaídas balístico, dino Paracaídas balístico Nadie se mueva del lugar, por favor Nadie se mueva del lugar Bajamos la música Hemos tenido una emergencia en la aeronave Todo el mundo queda en su lugar tranquilamente Lo van a ir a atender Miren qué bárbaro que estuvo lo del paracaídas balístico Rápidamente, bomberos, por favor, atentos en caso de que haya algún incendio Nadie ingresa al previo Con mucha calma, todo el mundo se queda muy tranquilo en el lugar Por favor, todo el mundo muy tranquilo en el lugar While gliding, these two paragliders collided at an altitude of 1,000 feet And falling to a forest below Once more robots are causing lots of jobs Take a look at this self-driving vehicle Driving perfectly This is crazy This is crazy To be continued...